¡Hey, nerd! ¡Estoy en casa! ¿Qué haces aquí? Yo tampoco estoy emocionado de verte. Eres la hermana pequeña más molesta del mundo. Ok, entonces vete de aquí. Estoy en casa ahora, así que las cosas van a cambiar. Hey, Clara, no sabía que tenías un hermano mayor. Sí, olvidé mencionarlo. No es importante. Me quedaré con tu habitación, Clarita. Puedes dormir en el garage. ¡Adiós! Bueno, como verás, no nos llevamos muy bien. ¡Fuera de mi habitación, apestoso! Como verás, ahora es mi habitación. Y aquí hago lo que quiero. Si quiero echarme pedos en tu cama todo el día, me echo pedos en tu cama todo el día. De hecho, eso es lo que voy a hacer. ¡No, asqueroso! ¡Fuera! ¡Fuera tú de mi casa! ¡Ahora mismo! ¡Oye! ¡No puedes echar a tu hermana de la casa! ¡Por supuesto que puedo! Están viniendo mis amigos y no quiero que ustedes estén aquí molestando. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Escóndanse, cucarachitas! ¡No quiero que los espanten! ¡Clara! ¡No podemos dejar que nos trate así! ¡Vamos a hablar con él! ¡Oh! ¿Quiénes son estas perdedoras? ¡No somos perdedoras! ¡Váyanse de mi casa de una vez! ¡Vamos, Clara! ¡Mejor vamos! ¡Ah! ¡Las hermanas pequeñas son lo peor del mundo! ¡Sí! ¡Son súper molestas! ¡Me aseguraré de hacer su vida miserable para que nunca vuelva! ¡Tendrías que intentar hablar con él y arreglar las cosas! ¡Tú no lo conoces! ¡Es imposible hablar con él! ¡Ups! ¿Qué? ¿Rick? ¿Acabas de derramar café sobre mí? Además, ¿qué haces si tú no trabajas aquí? ¡Fuera de aquí, impostor! ¿Qué? ¿Te pusiste el uniforme de la cafetería solo para venir a tirarme un café? ¡Ustedes tres están completamente prohibidos en esta cafetería de por vida! ¡Fuera! ¿Por qué hiciste esto? Este es nuestro lugar favorito en todo Brookhaven y ahora no podemos volver a entrar ¡Ja, ja, ja! ¡Pero estuvo tan divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Te mataré! ¡Te juro que te mataré! ¡Suficiente! ¡Ustedes dos son hermanos! ¡Necesitan aprender a llevarse bien! ¡Síganme! ¡Tengo una idea! ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, Clara es mi mejor amiga y yo sé que a ella le encantan las carreras Así que pensaba que ustedes dos podrían correr una carrera juntos ¡Te ganaré, cucarachita! ¿Qué dices? ¡Yo te ganaré, tontín! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Están listos? ¡En sus marcas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh, my God! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Fuiste tú! ¡Tú pusiste una cáscara de banana o algo así! ¡Y por eso yo me choqué contra el poste! Mmm, bueno, como sea, pero parece que yo gané ¡Eso no es justo! ¡Tú pusiste algo para que yo choque! ¿Qué dices? ¡Yo nunca haría esto! ¡Hazte cargo! ¡No sabes conducir! ¡Oh, oh! ¡La policía está aquí! ¿Ustedes dos? ¿Acaso estaban jugando carreras ilegales? Mmm, sí, oficial, yo le explico ¡Fue exactamente ella! ¡Ella organizó todo! ¡Quedas detenida! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡No puedo creer que le hayas hecho esto a tu hermana! Yo pensaba que mi hermana era la peor del mundo, pero tú definitivamente le ganas ¡Un momento! ¿Tienes una hermana? ¡Ehm, sí! Si me consigues una cita con ella, le diré la verdad a la policía Mmm, ok Eh, ¿policía? Hubo una pequeña confusión Mi hermana es inocente y yo organicé la carrera ¡Entonces tú estás detenido! ¡Eso sí puede atraparme! No puedo creer que me hayan metido en esto Por favor, hermana, esto ayudará mucho a Clara Te lo compensaré Haré todas sus tareas durante toda una semana Y te daré todo mi dinero ¡Ah, ahí está! ¡Ve a abrirle! ¡Ja, te odio! Hola, tú debes ser Vanessa, ¿verdad? Sí, soy Vanessa ¡Wow! Eres la chica más hermosa del mundo ¡Wow! Tu hermano está siendo amable Estoy sorprendida Bueno, vamos, salgamos de aquí ¡Vamos! ¡Vamos a espiarlos! ¿Quieres ver mis movimientos de baile, Vanessa? Soy un gran bailarín ¡Mira esto! ¡Y esto! ¿Es en serio? Mejor, me voy a pedir algo para comer ¡Hola! Quiero una pizza con doble mozarella y pepperoni Y este chico pagará ¿Qué? ¿Dijiste que yo voy a pagar? Eh, yo... Eh, yo... ¡Ay, no! Tu hermano viene hacia aquí ¡Hey, nerds! El espectáculo no es gratis, ¿eh? ¡Dame su dinero! ¡No pienso darte nada! Eh, ¿tú no trajiste tu propio dinero a la cita? ¿Acaso eres pobre? Eh, no, no Es que aún no me pagaron Por un trabajo que hice Hmm, ya veo Mejor me voy al centro comercial ¡Adiós! ¡Todo esto es culpa de ustedes! ¡Ustedes hicieron esto para hacerme parecer un loser! ¡Torramos, Clara! ¡No! ¡Cobardes! ¡Cucarachas! ¿Qué pasó en mi habitación? ¿Dónde están mis cosas? ¿Las vendí? Esta casa ahora es toda mía No hay lugar para tu chatarra ¡Esto es demasiado! ¡Ya no lo soporto! ¡Me voy de aquí! ¡Nunca volveré! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Mi plan funcionó! Hmm, Clara ¿Qué haces aquí? ¡Nunca más volveré a esa casa! ¿Puedo quedarme aquí? ¿Porfis? Por supuesto, amiga Le diré a mamá que prepare tu comida favorita Entonces, ¿cuál es el problema con tu hermano, Clara? ¡Él es el peor del mundo, señora! ¡Le juro que es el peor! ¡Oh, estoy segura que ustedes en algún momento podrán hacer las paces! ¿La familia siempre se perdona? ¡Es tan lindo tener una hermana! ¡Ojalá yo hubiese tenido una hermana! ¡Es la relación más pura y... ¡Mamá! ¡Oh, qué sucede, Vanessa! ¡Ángela se robó todo mi dinero! ¡Oh, eso no es cierto! ¡Sí lo es! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, amo estar en la playa! ¡Es el mejor lugar del mundo! ¡Oh, sí! ¡Yo también! ¡Es tan relajante! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Mi hermano está ahí! Ignorémoslos Capaz que ni se dan cuenta que estamos aquí ¡Ay, creo que ya se dieron cuenta! ¡Vienen por aquí! ¿Qué es esto? ¿Una convención de nerds? ¡Basta! ¿Qué quieren? ¡Déjenos tranquilas! ¡Vete de aquí! ¡No queremos estar contigo, tontín! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu hermana no quiere pasar el tiempo contigo! ¡Y acaba de decirte, tontín! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡No puedes ignorarme para siempre, nerd! Además, lamentablemente, mamá dice que quiere que regreses a casa ¡Pues dile que no pienso volver hasta que tú no te vayas a la universidad! ¡Vamos, Ángela! ¡No hace falta que sigamos cerca de él! ¡Oh, qué voy a hacer! Si no consigo que mi hermana vuelva a casa, mi madre estará muy enojada conmigo! ¡No le des importancia! ¡Estás mejor sin ella! ¡En verdad, es muy molesta! ¡Sí, sé que es molesta! ¡Pero aún así, es mi hermana! ¡Yo estoy muy celoso! ¡Yo solía pasar todo el tiempo con ella! ¡Hasta que llegó su perfecta amiga Ángela! ¡Y ahora, lo único que hace es estar con ella! ¡Ángela, la perfecta Ángela! ¡Mi gran amiga, Ángela! ¡Ah, la detesto! ¡Ya sé lo que haré! ¡Voy a deshacerme de Ángela! Si hago eso, Clara volverá a casa. ¡Chicas, hora de ir a la cama! ¡Un ratito más, porfis! ¡No, no, ya es tarde! ¿Mañana? ¡Les prepararé panqueques para el desayuno! ¡De acuerdo, mamá! ¡Hasta mañana! ¡Listo, ya se fue! ¡Ahora sí, nos quedaremos despiertos toda la noche! ¡Woohoo! ¡Ciesta de pijamas! ¡Ah, qué deserruido! Parece que viene de afuera. ¡Vamos a investigar! ¡Yo miraré en el piso de arriba y tú en el de abajo! ¡Oh, Dios mío, viene de aquí! ¡Del garaje! Bueno, seré valiente. Entraré. ¡Ah, ¿qué haces en mi casa? ¡No deberías estar aquí! ¡Y tú no deberías estar robándome a mi hermana! ¿De qué hablas? ¡Tú me robaste a Clara! ¡Nosotros éramos felices y unidos hasta que tú llegaste. Así que ahora voy a alejarte de ella. ¿Qué significa eso? ¡Significa que te vienes conmigo! ¡Ay, no! ¡Bájame! ¡Bájame! ¿Qué estás haciendo con mi amiga, tontín? ¡Bájala o te mando de una patada a amarte! Lo siento, lo siento. Es que te extraño, hermana. Así que jugaremos a la mancha como en los viejos tiempos. ¡Atrápame si puedes! Bueno, ella te comparó conmigo otra vez. No me sorprende la niña perfecta. Ella siempre me compara contigo. Lo siento, hermana. ¿Sabes lo que daría porque mamá me amara como te ama a ti?